En el Palacio de Gobierno Departamental, usuarios de la Zona Franca de Cucuta conocieron de manos del gobernador William Villamizar Laguado las acciones que se están adelantando para incrementar la productividad de la región. En primer lugar, se crea una corporación que va a administrar la Zona Franca en lo que tiene que ver con el funcionamiento, similar a la Corporación Julio Pérez Ferrero que administra la Biblioteca Pública. En segundo lugar, se están haciendo gestiones para lograr créditos a través de Bancóldex para los usuarios a través del fondo de garantías que hay con el Banco Agrario y de la misma forma de lo que pudiera ser para la Zona Franca para poder desarrollarla y ampliar toda su infraestructura. La Administración Departamental está a la espera de que se permita la venta de terrenos y bodegas a los usuarios de la Zona Franca a fin de generar recursos para invertir en vías, acueducto, alcantarillado, alumbrado, entre otros. Sabemos que hay una posibilidad de que nos vendan esos lotes, esos terrenos y nos vendan las bodegas siempre y cuando sean para uso de la Zona Franca, es decir, para respetar el régimen franco. No se puede pensar en que la Zona Franca se pueda convertir en un foco de desarrollo residencial, urbanístico, pero sí sabemos que para que las empresas tengan desarrollo hacia el futuro y la gente pueda invertir en bodegas y en infraestructura industrial, es lógico que nos permitan comprar. Y el Gobernador está haciendo una labor fuerte ante el Ministerio. También se conoció la inversión de 300 millones de pesos para mejorar la parte exterior de la Zona Franca de Cúcuta. Con estas acciones la Gobernación busca la llegada de nuevos empresarios que permitan la generación de empleo en el departamento.